Tras el reciente cambio de dirección a Instituto de la Mujer en Cajeme, se realizó una reunión en la que participaron las integrantes de la Comisión de la Mujer y Asuntos Asistenciales del Ayuntamiento, la titular del propio instituto e integrantes de la red feminista sonorense. La idea es conocer el asunto de las mujeres, la idea es el instituto, de qué manera va a funcionar y con qué proyectos vamos a arrancar. Fue más que una reunión de intercambio y de acercamiento en donde ya hicimos el compromiso de las siguientes reuniones para tratar de desmenuzar lo que nos compete a ambas partes. En el evento donde también fueron abordadas las 12 recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo sobre la alerta de género solicitada para Cajeme, Dulce María Juárez, titular del reciente organismo, agregó que de lo que se trata es que las mujeres tengan una mejor calidad de vida, que se cumplan con las leyes y erradicar la violencia. A nombre de la Comisión de la Mujer y Asuntos Asistenciales, estuvo su presidenta Ramoncita Flores, quien celebró el cambio de dirección a Instituto de la Mujer. Yo les digo que es la llave de esa puerta, de ese túnel oscuro, vamos empezando, vamos a tomar las experiencias y qué bueno, vamos en el mismo barco, necesitamos más apoyo para la mujer y principalmente la mujer más maltratada. Presente también estuvo la doctora Magaly Reyes, consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres, cuya experiencia y conocimiento fue compartida entre las asistentes en la reunión realizada en la coordinación de regidores. Durante la reunión se acordó que será el próximo 28 de marzo cuando se vuelvan a reunir para definir el visitar otras ciudades e incluso estados donde operan exitosamente otros institutos de la mujer. Con imágenes y edición de Iván Lara, informa María Celeste Rivera, Las Noticias. Gracias por ver el video.